El gobernador electo de Puebla, José Antonio Galifayad, confirmó que el periodo de gratuidad para el tren turístico Puebla-Cholula se extiende para los meses de febrero y marzo. La intención, reconoció, es que durante esos 60 días los poblanos y poblanas puedan tener la facilidad de conocer qué tipo de servicio presta el tren turístico, al ser ellos quienes pueden optar por utilizarlo como un medio de transporte diario para llegar a sus hogares o espacios de trabajo. En febrero estaría gratuito el tren y yo quiero anunciarle a los ciudadanos que he decidido que el tren sea gratuito durante febrero y marzo, 60 días más, para que todas y todos los poblanos y todas las personas en el estado lo puedan visitar, igual que el público en general. Eso les quería comentar. Gracias al aforo que estiman. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.